La verdad que fue muchísimo sacrificio de todas y más que nada la actitud porque nos tirábamos muy abajo y la verdad que estábamos para esto, para un primer puesto. Hace mucho que vienen trabajando, mejorando técnicas, amoldando este equipo también, cada una con sus virtudes, desde afuera, desde adentro. ¿Cómo ven hoy? ¿Cómo están consolidadas? La verdad que nos faltaba mucho a todas, pero fue... O sea, no sé, fue de todas, poner un poco y cada vez más y cada vez más y todas tiraron para el mismo objetivo que era este, llegar a la final. La verdad que estoy muy orgullosa de todas porque dieron todo en cada entrenamiento, en cada... ir a entrenar un feriado, ir al gimnasio, lo que sea, lo hicimos todas y por eso se nos dio hoy. A veces se pone mucha responsabilidad en tu persona o en alguna de las otras jugadoras, pero como deciste, ese es un trabajo en equipo. Sí, hay a veces que alguna jugadora capaz que no es su guía, pero si una tiene que dar todo o por lo menos yo, yo lo doy porque para mí mi equipo es todo. Milu, ¿cómo ves el básquet femenino teniendo en cuenta también ahora los próximos compromisos que tiene la categoría a nivel regional con los de PAD? La verdad que lo veo muy bien. Creo que este año se nos va a dar, no sé si primeras o segundas, pero un tercer puesto, porque la verdad que ya no vamos con la misma mentalidad de antes, porque antes era ir por ir y ahora vamos con nuevos objetivos más grandes. Después de mucho tiempo, verdaderamente lo que se hizo el proceso, nosotros empezamos con este grupo de chicas cuando tenían 15 años y tienen 17, 18, tampoco son tan grandes, pero bueno, día a día, hace dos, tres años atrás, teníamos una diferencia física, de voleo y todo, y bueno, confiamos en el trabajo, ellas confiaron en nosotros. El trabajo es la base de todo, ellas mismas, feriados, sábado, domingo, estábamos entrenando, así que todo para poder lograr. Se puede dar, no se puede dar, pero la idea es estar a la altura de las circunstancias, a la altura de los partidos y bueno, lo consagramos con el primer lugar, pero la verdad que el trabajo da su fruto y es lo que hay que transmitir para las demás chicas, los demás chicos, todo para trabajar. Bueno, de ahora en más, ahora nada más faltan pocos días también para los próximos Juegos CEPAE, también van a estar participando. Sí, la base del equipo son las chicas que recién ganaron, no tenemos a Tamara que se pasa por un año, así vamos a tratar de suplementarla con otras chicas, con otras características, con un poco más de esfuerzo, velocidad. La verdad que año a año nos hemos acercado mucho a nivel de la otra provincia, así que bueno, otro torneo más, otra oportunidad más para demostrar que el básquet fueguino está creciendo, para demostrar que la gente del básquet fueguino se interesa por los chicos, por las chicas para seguir adelante.